Rompiendo el silencio Hoy en Rompiendo el silencio Moda y estilo Nuestros especialistas nos dirán cómo lucir siempre bellas ¡Ya comenzamos! Hola, ¿qué tal? ¿Cómo han estado? Y ya ven que el programa de hoy es de interés para todas nosotras Porque a quién no le gusta verse bien Pero a veces es un dilema Es un dilema a la hora de vestirnos Tenemos varias ropas y no sabemos qué usar A veces vamos a hacer compras si no sabemos qué comprar Qué es lo que nos favorece Usted ya sabe el tipo de cuerpo que usted tiene Qué es lo que la favorece más O qué es lo que debería tal vez evitar Entonces vamos a estar hablando de este tema Todo para vernos mejor Y con aquello que nos queda Que nos sintamos bien, ¿no? Sí, es verdad ¿Verdad? Y si usted desea tener buenos tips Buenas ideas sobre moda y estilo Vamos a tener aquí expert Que son así Súper entendidos en el asunto ¿Verdad, Claudia? Así es, Michelle, Loli Vamos a tener acá personas que no van a estar dando tips Y también va a ser ampliar la mirada a usted de lo que es moda y estilo Y si usted tiene algún comentario y quiere mandarlo Puede hacer a través de WhatsApp al 832-231-2091 O en nuestras líneas directas 713-665-6115 Sí, bueno, y para ayudarnos y aconsejarnos en todo esto Pues tenemos aquí presentes con nosotros A Nati Castro, que es maquillador de celebridades Bienvenido, Nati Hola, gracias por la invitación Un gusto estar aquí con ustedes No, el gusto es todo nuestro Un placer tenerte aquí Y bueno, también tenemos a Raquel Aragón Que es consultora de moda Bienvenida, Raquel Un placer estar aquí, muchas gracias Sí, el placer es todo nuestro Y ahora vamos a un reportaje que habla sobre este moda y estilo Y ya regresamos ¿Ustedes creen que es cierto aquel dicho que dice A lo que está de moda todo el mundo se acomoda? Veamos Para la escritora de cultura y periodismo crítico Miriam Mabel Martínez El arte conceptual de la moda es más complejo de lo que uno se supone La moda no es para todos, ni tampoco no está mal, ni está bien Es una búsqueda personal que no puede copiarse ni que todos pueden hacer Hablar de moda y estilo es hablar sobre dos términos que van de la mano Pero que suelen confundirse por las personas La moda es una tendencia general impuesta y efímera Impuestas por las grandes marcas y diseñadores más importantes del mundo Que se encargan de crear diseños que marcarán tendencia En donde basan a los medios de comunicación Influencers y artistas para dar y conocer este mundo de creación tan sofisticado El estilo, al contrario, es algo muy personal y único de cada persona Pues va muy ligado a la personalidad de cada uno El cual no se limita a vestimenta o accesorios Sino que también involucra nuestra actitud y hasta la manera de comportarnos Eso que nos vuelve original Con un toque de buena personalidad y por supuesto, de buen gusto Si hablamos de moda, las tendencias generalmente duran de uno a dos meses Pero si hablamos de estilo, es algo que perdura para toda la vida Los hombres y las mujeres vivimos en función de impresionar al mundo Y para eso, nos arriesgamos y experimentamos a diario formas de hacerlo Y una de ellas es a través de nuestra apariencia A las mujeres nos encanta lucir bien al precio que sea Incluso el más barato Y a los hombres les encanta aquello que los haga ver más atractivos e interesantes A través de prendas de buena marca y buena calidad Pues al final de todo, un estilo práctico, cómodo y bonito siempre será ganado La moda y el estilo son dos términos incapaces de desaparecer de nuestras vidas Diariamente somos influenciados de una u otra manera Que solamente amplía nuestro espectro y nos empuja a descubrir nuevas tendencias Hasta sentirnos cómodos con nosotros mismos En donde no implica en el hecho de cómo el mundo nos mire Sino cómo a través de nuestro estilo y confianza Queremos transmitirnos al mundo A través de nuestra personalidad Como una de las mejores expresiones humanas La moda es ese algo que nos iguala en determinado tiempo y espacio Pero está en nosotros mismos descubrir aquel estilo que nos hace únicos Y nos identifique de los demás Para Wikipedia, la moda es un conjunto de prendas de vestir Adornos y complementos basados en gustos, usos y costumbres Que se utilizan por una mayoría durante un tiempo determinado Y que marcarán tendencias según la duración del mismo Aunque también la moda se refiere a algo que se repite muchas veces En este caso, las prendas de vestir Según expertos, hablar de moda y estilo no es lo mismo Aunque son términos que suelen confundirse La moda es una tendencia general Impuesta y efímera Por el contrario, el estilo es propio de cada persona Es individual y duradero A diferencia de la moda El estilo es duradero No es algo que cambie con facilidad Suele ser estable Solo cambia cuando la persona lo hace En relación a cambios como la edad o la condición social En definitiva, mientras que la moda nos iguala El estilo nos diferencia Y eso nos hace únicos Bueno, hemos estado viendo de entre otras cosas La diferencia entre moda y estilo Y yo quisiera comenzar preguntando para nuestros invitados de hoy Raquel y Nati en el caso Ya hemos visto las diferencias Han sido explicadas Pero, ¿qué vendría a ser el estilo de una persona? Por ejemplo, Raquel primero Bueno, como vimos en la materia Moda y estilo, aunque van muy de la mano Son dos modas completamente diferentes Ya que la moda es impuesta por otras personas Y el estilo es algo que me define a mí El estilo, nadie nace con estilo Es algo que vamos adquiriendo con el transcurso del tiempo Con el tiempo yo voy adquiriendo el estilo De acuerdo a como yo me voy conociendo a mí misma De acuerdo a los cambios que voy teniendo en mi vida Entonces, esa es la diferencia El estilo va a definir aquello que yo soy A través del estilo yo expreso mis pensamientos Mis emociones y sobre todo la personalidad ¿Cierto? Así es ¿Y qué tendrías para decirnos Nati sobre esto? Bueno, yo creo que hay un punto muy importante Antes de entrar en materia Y lo más importante de una mujer Es que conozca principalmente su cuerpo Antes de brincar a lo demás Si eres cálida, si eres fría Porque las prendas también van basadas conforme a tu tez Conforme a tu color de cabello Conforme a tus ojitos Y es una armonía que te envuelve completamente Y dependiendo de ese brinquito al que tú vayas a dar Vas a depender de muchísimo Lo más esencial es conocerte principalmente Conocer tu cuerpo Conocer tu imagen Conocer tus ojitos A veces hasta conocer las manchitas que tenemos Porque las manchitas Bueno, también hay colores que nos pueden ayudar a cubrirlas Y la moda envuelve colores Se envuelve en una materia muy, muy amplia Y que es muy importante Y es muy necesario que toda mujer la conozca No, imagínate Nos va a faltar programa hoy para saber todo esto Porque queremos saber todo ahora que está diciendo Entonces, pero, por ejemplo ¿Cómo yo puedo saber mi estilo? ¿En qué me tendría que fijar? Por ejemplo, yo, ¿qué estilo? O sea, ¿de dónde yo veo mi estilo? ¿De dónde lo saco? Principalmente creo que viene tu gusto Lo más principal es porque no podemos usar A veces muchas mujeres se dejan envolver Por este tema tan difícil Que vemos lo que trae la otra Y es lo que queremos ponernos Y estamos empezando muy mal Principalmente tú tienes que hacer tu propio estilo Tu propio gusto Tu propio Quizá, bueno, ella es más alta que tú Y quizá a lo mejor una falda Pues más corta le ayuda a lucir las piernas O podemos Hay miles de cosas que nos pueden hacer Desviarnos Pero a veces dicen por ahí Que la moda lo que te acomoda Y siento que es necesario saber eso Y entenderlo muy bien Porque hay puntos tan diferentes Entre las personas y entre el mundo Que no conocemos Y que nos estamos dejando envolver Porque vemos a las amigas Usando esas cosas que a lo mejor a nosotros no nos favorecen Yo invitaría a las mujeres principalmente Que formen su estilo unitario Que no quieras copiar A veces lo que ya existe Porque quizá lo que existe no te ayuda Es como ser exclusiva Exactamente Si tú puedes ver a una artista internacional famosa Tiene una exclusividad y una esencia propia Y que si no la ponemos Personas que estamos tras Del otro lado Quizá no nos va a gustar Y no nos va a lucir igual Porque ellas ya tienen su estilo Tienen bien marcado aquello que las hace destacar en el escenario Aunque nosotros no tengamos un escenario Tenemos que enseñarnos Que nuestro escenario es nuestra calle Nuestra familia Nuestros amigos Y que quizá a veces estamos queriendo tener un gran escenario Para vernos espectaculares y hermosas Y pues no es así Esto uno lo tiene que entender muy bien Para poder hacer una esencia muy bonita En cada una de las que estamos Y las que están viéndonos por supuesto Que no va No hay que brincar más allá Hay que sentarnos Visualizarnos Y entendernos Que lo que está a nuestro alrededor Y nuestras posibilidades Que es muy importante También nos hacen ver increíbles Eso es muy muy importante Y usted tocó en algo muy importante Porque quien nunca miró en alguien una pieza Ay que lindo, que hermoso Compró Y se decepcionó Porque no quedó bien Que tire la primera piedra Es verdad Porque realmente uno se va moldeando De acuerdo con el estilo de otra persona Y acaba se frustrando Acaba gastando dinero con algo Que no le caería bien Yo siempre Sin haber escuchado antes hablar Haberte escuchado hablar eso Pero yo siempre he dicho Que la ropa no es para todo el mundo Lo que es para una no es para otra muchas veces El problema es cuando nos queremos meter en una ropa Que no, que no Ahí es donde no va a quedar bien Entonces, tal vez el estilo Se puede decidir por la identidad Por tu identidad Yo creo en mi estilo ¿Es así? Exactamente Quizá Yo siempre he dicho Y lo he tomado muy en cuenta Muy en claro esto Que cuando hay una persona Si tú ves una novia Yo voy a tomar el tema Este pedacito de traer una novia Y hay unos vestidos hermosos Con unos escotes increíbles De diseñadores Pues espectaculares Pero si la novia es tan seria Tan chiquita Tan cohibida Y le ponemos ese vestido Tan espectacular Se la va a comer ¿Sí me entiendes? Pero si pones a una Jennifer López Con el escote hasta abajo El vestido va a hacer lucir a ella Y a veces es una tela tan simple Pero bueno Es tan espectacular Y es la esencia Es tu esencia Lo que te va a hacer Definir que la prenda Resalta realmente Ahora Cuando hablamos de prendas Puede ser que muchas personas Nos están viendo Y dicen así Bueno ¿Por dónde comienza ahora En mi armario? ¿Qué es lo que no me podría Faltar en mi armario? Que siempre nos va a ayudar O a socorrer En un momento Que tenemos que ir a algún lugar Presentables Y nunca nos podría faltar Por ejemplo No sé si Raquel Después Nati también Nos puede dar su opinión Claro Bueno La prenda básica Que no puede faltar En ningún armario Creo que es un vestido negro Este nos va a sacar De cualquier apuro Son prendas indispensables Que con De acuerdo a tu estilo Con un buen accesorio Con unos buenos zapatos Con un buen look Un buen peinado Te va a hacer lucir espectacular Entonces son de las piezas Que no pueden faltar En nuestro armario Uno es bueno Un buen traje sastre También Por supuesto No puede faltar Cuando dicen Traje sastre Chaqueta y pantalón Chaqueta o falda Puede ser falda O chaqueta o falda Puede ser pantalón Pero el saco Es algo que también No puede faltar Una blusa blanca Son las prendas Que toda mujer Debería tener Porque De acuerdo a tu estilo Tú puedes adaptarlo Entonces son cosas Que no No deberían faltar En nuestro armario Y hay más Claro Hay más Sí por supuesto Creo que Hay mucha ropa Pero lo más importante Yo creo que Este pantalón negro O este Pantalón que ustedes traen El coordinador Que ustedes traen Puede ser combinado Algo muy importante Que ustedes también Deben de tener A la hora de ir a comprar Tú ves una blusa Y la combinas Con el pantalón amarillo Y estamos mal ¿Ok? Hay miles de prendas Que nos van a salvar siempre Muchas prendas ¿Por qué? Porque si tú tienes Una blusa beige O blanca Recuerda que esa blusa Puede ser Múltiplemente combinada Y múltiplemente Llevada A tu armario Entonces No compres un pantalón Y una blusa Para armar Y dices Pues que ya me lo vieron Ya no me lo puedo Volver a poner Pero ¿Qué pasa Si tú llevas a tu mente A jugar Con los colores Y te das cuenta Que ese pantalón rojo Que tú tienes Lo puedes usar Jugando con el círculo Monocromático A lo mejor Y sabiendo Las combinaciones Monocromáticas Y que puede ser usado Hasta con amarillo Con mostaza Con verde Y ahora recuerda Que no puedes ir Ya vestida por la calle Solamente Con una armonía Sino que puedes Llevarlo y jugar Con hasta tres Cuatro colores Y se ve espectacular Pero si es muy importante Lo que acaba de comentar Nuestra compañera Que un vestido negro Bueno pues es importante No es muy muy importante Que toda niña Lo debe de tener Al momento de salir Al rescate Que no sabe Qué ponerse Que no sabe Qué hacer Yo creo que En cualquier momento Puedes lucir Muy bien Con un vestido O con una falda Y con un saco negro Si ahora Cuando se trata De colores Por ejemplo Entre los colores Estábamos hablando Por ejemplo Del pantalón rojo De Claudia Pero cuando nos referimos A colores Como más claros Porque tal vez El color oscuro No pasaría menos Desapercibido En el sentido De que la persona Lo marcó más Los demás Lo marcan más Aquel color Que por ejemplo El ejemplo Que tú colocaste Un beige O un blanco Que tal vez No se repara tanto En que la persona Está usándolo Repetidas veces Mira Aquí hay que tocar Un punto muy importante Que te voy a decir Una cosa Muchas mujeres Quieren correr A las cosas negras A vestidos negros Pero también No puedo decir una cosa El negro También da volumen ¿Ok? El negro También anancha El negro También resalta Mucha gente Creemos que los negros Solamente profundizan Un negro mal aplicado Te va a resaltar Increíble Y quizá te va a hacer Resaltar cosas Que no te gustan De tu cuerpo Entonces hay que tener cuidado Y también hay que conocer Un poquito de la materia O no arriesgarte También a comprar Y comprar ropa Sin saber Hay que saber Que cada cosa Va en su lugar Alguien en su punto Para que te pueda Asimilar O esconder Aquellas cosas De tu cuerpo Que no te gustan Sí, porque al final Tú diciendo Que a veces la persona Compra y compra Y al final Acaba teniendo un montón De ropa Que no sabe Cómo ponerse Que dice No, eso no Tal vez no Y lo va dejando Igual que dijiste También Desde el comienzo Sobre los tipos de cuerpo De la piel Todo eso Y vamos justo A un reportaje Que habla Sobre los tipos De cuerpo Y están dando Unos tips Todas las mujeres Queremos saber Cómo vestir De la mejor manera Posible Según el tipo De cuerpo Que tenemos Dependiendo De la forma Ya sea de pera Manzana Reloj de arena O rectángulo Es conveniente Conocer algunos trucos Y consejos Con los que podemos Sacarle el máximo partido A nuestro cuerpo Cuerpo de manzana Por lo general Se refiere a tener El busto grande Y representa Aproximadamente El 14% De las mujeres Que tienen el busto 7 centímetros Mayor que las caderas Una característica De este tipo De cuerpo Son las extremidades Delgadas Específicamente Los brazos Pero los hombros Son anchos Para verse bien Si tiene el cuerpo De manzana Debe alejar La tensión De la cintura Y usar ropa Que acentúe Otras partes Debe evitar La ropa Demasiado ajustada Así como Las prendas Más holgadas El entalle Debe ser exacto El escote En forma de B Es fundamental Así como Las faldas Por encima De la rodilla Y los pantalones De pierna De pierna De pierna La parte inferior Del cuerpo Las caderas Y los muslos Es más ancha Que la superior Aproximadamente El 20% De las mujeres Tienen las caderas Significativamente Mayores Que el busto El truco Para vestir Este tipo De cuerpo Es usar Cualquier ropa Que destaque El área De los hombros Y del busto Mantenga la tensión Sobre la parte Superior Del cuerpo Usando prendas Con vuelos Adornos O detalles Así Reducirá La importancia De la mitad Inferior del cuerpo Evite los pantalones Skinny Que se ajustan A los tobillos Ya que puede Hacer que la parte Inferior del cuerpo Tenga la apariencia De un triángulo Al revés Mejor use Pantalones De pierna recta Cuerpo rectangular Las mujeres Con este tipo De cuerpo Se caracterizan Por tener Poco pecho Y cadera Y por lo general Son delgadas Aproximadamente El 46% De las mujeres Tienen este tipo De figura En la que La cintura Es casi Del mismo ancho Que las caderas Y el busto Con este tipo De cuerpo Se debe usar Ropa Que rompa Con la silueta Para crear curvas Apretar la cintura Le ayudará No use jeans O pantalones De mezclilla Anchos Los skinnistas Y jeans Son una excelente opción También puede usar Faldas De diferentes cortes Así como Los blazers Cortos Y de solapas Anchas Cuerpo de reloj De arena El reloj De arena Es la silueta Considerada perfecta Aunque ya sabemos Que para gustos Los colores Se dice Que es el tipo De cuerpo ideal Porque mantiene La armonía Sobre la mitad Superior Y la mitad Inferior Con una cintura Muy marcada Este es el tipo De cuerpo Menos común Solo el 8% De las mujeres Lo tiene Use la cintura Como punto focal Para vestirse Las mejores opciones Son prendas Que acentúen La cintura Así como El escote en B Que tiende a alargar La figura En cuanto a pantalones La mejor opción Son los de corte Recto La clave principal Es conocer Nuestras proporciones Y usar la moda Para acentuar Nuestras mejores Características Y disimular Lo que no nos gusta Tanto De nuestro cuerpo Todos los tipos De cuerpo Tienen sus pros Y sus contras Conocer el tipo De cuerpo Que tenemos Nos ayudará A encontrar La ropa Que más Nos favorezca Bueno y hemos visto aquí Los diferentes tipos De cuerpo Y que es lo que mejor Queda y que evitar Pero nosotros vamos aquí Con nuestros invitados Que nos van a seguir Orientando muchas cosas Hoy Los tonos Que tú dijiste Tono de cabello Tono de piel Los ojos Como es eso Principalmente Toqué un tema Que a lo mejor Te pone a pensar Principalmente Porque antes de brincar A ver tu ropa Antes de brincar O de ir a la tienda Creo que lo importante Y la base Donde se desprende Todo este movimiento Es que sepas Qué tipo de piel eres Si eres cálida Si eres fría Ok En segundo Vamos a conocer Tus necesidades Cuáles son tus necesidades Ok Bueno pues Soy cálida Ya me descubrí Que soy cálida Pues entonces O si soy fría Bueno yo voy a saber Qué tipo de ropa Me voy a poner En el invierno En el verano Conforme a la primavera Al otoño Y que es donde Entran las cosas Que habla nuestra compañera Bueno pues Sabemos que en la primavera Pues bueno Quizá haya flores Muy coloridas Y no Con vatos Y gansos Y todas estas cosas ¿No? Pero si sabemos Que nuestro cuerpo Pues es un poquito Más ancho Pues evitaremos Estas cosas ¿No? Pero qué colores Le vas a poner A la ropa Ok Una vez que tú sepas Si eres cálida O eres fría Desprende muchísimo Una gama A la que tú puedes usar O sea No hay una cosa Que te detenga Una vez que tú conoces Porque no quiere decir Que porque tú seas cálida No te puedas poner Colores fríos Claro que sí Pero porque tú siendo cálida No usas esos colores fríos En el invierno Ok Si tú eres fría Pues no uses a lo mejor Solamente colores fríos Sino también usa colores cálidos Podemos hacer que nuestra piel cambie Que nuestras armonías De nuestro cuerpo cambien ¿Qué cambia eso? Nuestro aspecto Yo he visto videos No sé si es cierto Videos que a veces colocan Una tela de un color Y el rostro de la persona Se notan más Las ojeras Se notan más Así como sombras En el rostro Y se ponen otro tono Y como que la piel Luce de otra manera ¿Es eso? Claro Es las armonías de color Va a haber colores y texturas Que van a resaltar muchísimo más tu piel Al igual que el maquillaje Eso sí lo tienes que tomar mucho en cuenta Yo una cosa que les digo muchísimo Y tomo de referencia Que a veces hay un debate muy importante Entre gente que se dedica a este medio Que yo les digo Que a las personas que son cálidas Pues que evitemos tanto los colores blancos ¿No? Porque casi la mayoría de novias latinas Se casan con colores beige Avery ¿Por qué? Porque son los colores que más le acentoan A ese tipo de piel Cuando hablamos de color cálido Yo sé que a lo mejor No sé si hay como explicar tanto así Pero ¿Qué sería más? ¿Qué tono sería cálido y frío? ¿Sería como tonos cálidos como más color? ¿Más blanco? ¿Cómo sería eso? Las cálidas se componen de amarillo Y las frías se componen de azul Pero para hacerte un referente mucho más rápido Y no confundirte Porque tendríamos que hacer un estudio Y meternos más a fondo Te puedo decir así de rápido Bueno, las nativas americanas Que son de cabellitos muy delgados Que son rubias por naturaleza Ellas van a la playa Y solamente se ponen rojas Más no se broncean Ellas serían frías Pero si tú eres cálida Y vas a la playa Y tomas color ¿Qué significa que eres cálida? Cálida ¿Sí? Aunque tendríamos que estudiar más a fondo este tema Porque es un tema La colorología Pero así solo para la persona Porque ellos Seguro que muchas nos están viendo Y están diciendo ¿Cómo cálido? ¿Cómo frío? ¿Qué seré yo? Más o menos ya tenemos una idea Con lo que dijiste Es algún referente Digo, no es a veces 100% exacto Tendríamos que brincar Hacer un estudio más a fondo Pero es algo que La mayoría de las veces funciona Y eso es por eso Me gusta tomar esto Estos referentes ¿No? Y estas que fueron a la playa Y no se broncearon Pues también les quedan mejor Los tonos plateados ¿No? Y estas que fueron a la playa Y se broncearon Pues les queda mejor La joyería dorada Entonces Esta teoría es muy hermosa Cuando te metes Y la estudias Y conoces tu cuerpo Y conoces el trasfondo Todas las mujeres se enamoran Hay mujeres que no están interesadas Y cuando les empiezo a hablar del tema Me dicen Ya aprendí esto Y saben cómo ir a comprar Y saben cómo vestir Y saben qué usar A lo mejor los accesorios Porque también es una Aparte de la ropa También el accesorio Hay que saber qué aretitos Hay que saber qué collar Hay que saber O sea, es una armonía Por eso hay niñas Que ustedes las ven y dicen Yo quiero el vestido que traía ella Yo quiero el peinado que tenía ella Yo quiero los artes que tenía ella Pero ¿sabes por qué? Porque se asesoró Y quedó perfecta Y no se ocupa ser aquella mujer De mis universo Para verte hermosa O sea, se ocupa estar bien informada Y no ocupas el dineral Porque donde quiera Encontramos ropa muy, muy bonita Y que nos puede hacer ver linda Bueno, y después de haber recibido Estos consejos sobre nuestros tonos Si es cálido Si es frío Nos pusieron ejemplos Súper fáciles de entender Ahora vamos a un corte Donde seguimos hablando Y dando tips Para los tipos de cuerpo ¿Cuántas veces hemos escuchado Que la ropa hay que elegirla Dependiendo del tipo de cuerpo Que se tenga? Por ejemplo Una persona de estatura baja No es recomendable Que use vestidos O faldas muy largas Porque eso la hará lucir Aún más pequeña Al igual que una mujer Con caderas muy anchas O cuerpo de pera Como se conoce comúnmente Nunca debe vestir vuelos O colores muy brillantes Ya que eso hará Que sus caderas Se pronuncien aún más Al igual que si tienes Unos kilitos de más No cometas el error De vestirte con ropa ajustada Eso hará que se resalten Más esas lonjitas Que queremos esconder Así que ya sabes A la hora de elegir Que prendas usar Siempre recuerda Que no todo lo que está de moda Nos favorece Y que tenemos que vestirnos De acuerdo a nuestra figura Y nuestra edad Y siempre tener presente Que de la moda En realidad Lo que nos acomoda Y bueno Y cuántas veces No hemos ido A veces a comprarnos algo Y de repente Probamos una talla Probamos otra talla No queda Una no queda La siguiente tampoco queda La otra tampoco queda Y dice uno Bueno, ¿de qué talla soy? Y a veces De lo que se trata Raquel y Nati Es que a veces Puede ser que sea El modelo Que no es para nosotras En vez de la talla ¿Cómo saber la talla? Bueno Correcta Lo principal es Que cuando yo voy A ponerme algo Cuando yo voy a medirme algo Esta es la clave Ni me sobra Ni me falta Me niegue a quedar Exacta O sea, perfecta Tiene que amoldarse Bien a mi cuerpo Yo puedo poder Moverme con ella Y de esa forma Yo voy a saber Que esa prenda Es la ideal Esa es una de las cosas Importantes A tomar en cuenta Porque si yo Uno de los errores Que muchas mujeres Cometemos Es Querer Ser una talla Más pequeña Aunque yo no lo sea Pensando que erróneamente De esa forma Yo voy a lucir Más delgada Y el efecto Es todo lo contrario Porque aparte De que estoy dañando Mi cuerpo Lo estoy deformando Muchas mujeres Esta parte Comienza a deformarse Por ejemplo En pantalones Cuando yo los Compro Talla Más pequeña De la que yo soy Puede hasta cerrarte Pero si ya está Deformando tu cuerpo Es porque esa talla No es la No es la adecuada No es la correcta Entonces yo tengo Que ir una talla Más arriba Para que de esa forma Yo pueda Tener esa armonía En mi cuerpo Y lucir bien Eso es importante Y hablando Sobre la ropa Correcta ¿No Nati? ¿Cómo esta persona Puede mantenerse Elegante A la moda Aún con cierta edad? Uf Bueno Este tema También es muy bueno Creo que todos los temas Y los puntos Son muy importantes Y que siempre Te van a ayudar En algo Yo creo Y opino Desde mi punto de vista No sé Tu compañera Pero creo que No tienes que tener Una cierta edad Para lucir hermosa Para lucir elegante Para lucir Quizá Bueno Peinada ¿No? Un zapato limpio La moda Y el verte elegante Devuelve a la mujer Desde lo alto De su cabeza Hasta la punta Del pie Yo considero Que no hay ninguna edad Que tú puedes hacerlo Siempre y cuando Tú te sientas cómoda Y no haya algo Alguna prenda Que arrebase Aquel sentimiento De sentirte Incómoda O de sentirte Pues mal ¿No? Pero creo A mí me ha tocado Ver señoras Que son de una edad Espectacular y hermosas Y traen aquellas Minifaldas Que bueno Las portan Increíble Así es de que Tú te puedes ver Siempre original Hermosa Encantadora Siempre y cuando Lo que tú te vas a poner Lo reflejes Hacia los demás Y lo que te haga sentir cómoda Eso es lo que mejor Te favorece en realidad Sí Es sentirse bien ¿No? Cuando la persona Se siente bien ¿No? Ahora ¿Y cuando se trata De accesorios? Porque a veces Pues bueno Me pongo una ropa simple El accesorio ¿Cómo puedo ayudar Con un accesorio? Mira El accesorio Es algo que nos va a ayudar A disimular muchísimo También Quizá no traigas Aquella ropa Tan elegante Tan cara Tan fina Pero traer un muy buen Accesorio Le va a dar el toque A que la gente No voltee a ver tu ropa Y diga Wow Ese collar Brilla demasiado Esos aretes Llaman mi atención Acuérdense que todo esto Es para Distraer ¿Ok? Acuérdate que un buen Accesorio Si tenemos a lo mejor La cadera alta Si a lo mejor Tenemos nuestra nariz No nos gusta Nuestra frente Es demasiado grande Pues quizá la gente Ya no voltee a ver Nuestra frente Pero voltee a ver Ese accesorio Que nos va a ayudar A disimular ¿No? Como también Tener tu carita redonda Y traer unos aretes Pues circulares También chocaría Mucho ahí ¿No? Estamos metiendo Círculos Sobre círculos ¿Ok? Si tienes tu carita redonda Pues hay que poner A lo mejor Un arete alargadito ¿Ok? Si tenemos la cara Un poquito más triangular Porque hay caritas cuadradas No metamos esos aretes De triángulo Hay que meterlos A lo mejor Un poquito más alargado Si tenemos la cara redondita No metamos tantas florecitas Tan pegadas aquí Sino que estén Abajo de la mandíbula De tu mandíbula Si vas a meter Como algo Que traiga accesorios O que venga muy cargado Para que no esté tan pegado A tu rostro Y de ende Pues te dé Una estructura Más bonita A tu rostro ¿Y cuando hablamos De collares Por ejemplo ¿Cuáles serían Los collares Que quedarían bien Con cada Tal vez con la blusa Con qué blusa Con qué camiseta O con qué Yo algo que siempre Yo he creado En mi cabecita Es que Si traes algún cuello Algún cuello en B Pues que utilices Que tu collar Sea abajo del cuello en B Para que te estilice más ¿Ok? Tampoco que brinque Demasiado acá abajo Porque si tienes Pues a lo mejor Demasiado pecho Pues también hay que tomar en cuenta Que tu pecho No sea a lo mejor Tan grande ¿No? O si tienes O de lo contrario Si tienes muy poquito Busto Pues quizá te puedes dar vuelo A traer un collar Inmenso Y que pues le dé Esa voluminosidad A tu pecho ¿No? O si tienes tu carita Pues también Como estaba comentando Redondita Pues no uses Esos gargoleaditos Y que no vayan Y que no vayan Y que no vayan tan pegados A tu cuello O sea Dejalos que vagan Y que vengan Un poquito más abajo Para que no Se siga llevando Esa estructura ¿No? O quizá también Traer esos cuellos Que son como Circulares Te podría decir Pues mete un cuello Que sea circular Pero que no sea tan pegado A tu cara ¿No? Si eres muy delgada Pues igual te puedes poner Estos que van aquí ¿No? Tan pegados Para darle ese volumen A tu cuello Porque si eres muy delgada Pues tienes un cuello Alto Si eres llenita Pues por ende Tu cuello Es un poquito Más reducido También hay que tener Mucho cuidado Con esos detallitos Porque no sé Si nos ha pasado A más de algunos Nos ha tocado Y hemos ido A la fiesta del familiar Y vemos a tu tía Con O sea Los aretotes El collar El collar gigante El vestido cargado En piedra Así ya chiquita Más aparte Le hicieron un peinado Y le pusieron Un accesorio En el cabello Hay que tener muchísimo cuidado Para verte hermosa Y bonita No necesitas tanto Y la gente cree Que traer brillos Y joyas Y todo esto Nos da Esa apariencia A lo mejor De finas O de dinero Y no es así Lo más sencillo Y lo más básico A veces Es lo que te hace lucir Destaca lo que más te gusta Quizá tienes una cintura hermosa Destaca tu cintura Con esa ropa Con ese accesorio Quizá tú No tienes cintura Pero tienes a lo mejor Unas sentaderas hermosas Pues destaca esas sentaderas O sea Siempre va a haber algo De tu cuerpo Que te guste ocultar Pero también va a haber algo Que te guste resaltar Y que los demás lo vean ¿Accesorios dorados Con platinados? ¿Esa es una duda? Claro que se puede Se puede Mira también el accesorio Si tú eres fría Te puede hacer ver cálida ¿Ok? O tú puedes brincar De cálida fría Cuando tú te pintas el cabello ¿Ok? Cuando tú cambias Pues te cambia Pero claro Que sí los puedes usar Es una armonía Muy pareja Es una armonía A la par O sea Es un 50 y 50 Usar oro y plateado Claro que lo puede La imagen No refleja Tu economía Más los seres humanos Creen Que verte bien vestido Pues Reflejas Aquella parte Del dinero Y dicen Bueno pues tiene dinero Porque de dónde Vestido igual Pero creo que si tú vas Tú te puedes vestir De cualquier lugar Pero la inteligencia De saber Voy a comprar esta blusa Ok pero tengo Tres pantalones Con los cuales La puedo usar No importa el precio Puedes ir a cualquier tienda Y te vas a dar cuenta Que siempre va a haber algo barato Que te va a hacer lucir Encantador Así que no puedo nada Sí Hemos recibido Un montón de tips Y de consejos Que nos van a ayudar mucho De aquí para adelante A saber Cómo vernos bien Cómo vestirnos bien Y saber cuál es nuestro estilo Nuestro color Todo Y bueno Pues muchísimas gracias Por la participación De ustedes dos En el programa Fue excelente Excelente Aprendimos mucho hoy Qué bueno Nosotros encantados Que os hayan invitado Muchísimas gracias Nos quedamos un día más Con este tema Y mañana venimos con otro No se lo pierdan